Yo sé que puedo venir el subsectivismo, pero es que yo estoy ahí y yo sé cómo se mueven las cosas. Entonces, también por eso me salí de los medios, porque se me hizo que se volvió demasiado mediocre. Y a mí, güey, o sea, que tú, hace poco, que tú le dediques 15 minutos de tu noticiero a la jirafa Benito, güey. El traslado de la jirafa, así, la jirafa anda viendo por la ventana. Y güey, o sea... Sí, sí, sí. ¿Me puedes cubrir la nota en 30 segundos, güey? Pero que me haces un enlace de 15 minutos hablando de la jirafa Benito. O cuando es invierno diciendo que hace frío. O vamos a corroborar, ¿hace frío? Sí, sí, hace frío. O cuando es verano, que el señor de las paletas, ¿de qué sabor vende las paletas? Una vez estaba en el programa, güey, y tuvieron que interrumpir el programa para hacer el enlace con el señor de las paletas 15 minutos. O sea, ¿qué sabores? Sí, porque era verano. Noticia. O sea, ¿qué sabores tenía el señor de las paletas? Y yo así. No pasan noticias. Y tú estás, a ver, ¿qué sabor? Sí, pero eso que... Yo así de que cada vez que pasa una noticia, yo ya está. Cuando tú ves en realidad las noticias en redes y uno duda, bueno, ¿será cierto o no será cierto? Porque ya uno no sabe. Si no me lo cubre, si no me lo cubre, el medio tradicional, pero las noticias que pasan aquí, los noticieros regionales, eso es lo que da pena. No son noticias, son chistes, güey, o sea, de verdad. Y de que, ay, ¿por qué no nos ven? ¿Por qué no falla el rating? ¿Por qué no seas tu trabajo? Simplemente por eso. ¿Qué es lo más interesante o por qué se sostiene? Por la chica del clima, que eso te lo puede dar una aplicación, y por el tráfico, que también te lo puede dar una aplicación. O sea, de resto se han vuelto en puros chistes y repetidoras, de que el artista publicó en su Instagram tal cosa, sí, marico, lo sigo, lo sigo. O sea, entonces, también por eso me salí de los medios, porque se me hizo que se volvió demasiado mediocre. Y digamos que el deporte es la parte suave de los medios, deportes y espectáculos es la parte suave, tranqui, de los medios, pero lo han vuelto un circo también. Pues sea suave, eso no quiere decir que vayas a ir a respetar al jugador, o que empieces a hacer chistes. También cuando empezó la femenil era una falta de respeto con las mujeres también. Ay, parecen hombres y todo ese tipo de cosas.